Este sonido indica que va a comenzar la clase y todos los alumnos comienzan a entrar, comienzan a marchar, a escuchar, porque llegó el profesor de la música, Fernando Salsa Bonfante. La negrita Lola baila la patanga, el ritmo de moda y nunca se cansa. La negrita Lola baila el rock and roll, pero la patanga la baila mejor. La negrita Lola baila la patanga, el ritmo de moda y nunca se cansa. La negrita Lola baila la patanga, el ritmo de moda y nunca se cansa. La negrita Lola baila la patanga, el ritmo de moda y nunca se cansa. La negrita Lola baila la patanga, el ritmo de moda y nunca se cansa. La negrita Lola baila la patanga, el ritmo de moda y nunca se cansa. La negrita Lola baila la patanga, el ritmo de moda y nunca se cansa. La negrita Lola baila la patanga, el ritmo de moda y nunca se cansa. La negrita Lola baila la patanga, el ritmo de moda y nunca se cansa.